Y después de la cirugía, la doctora Esperanza Delgado, la encontramos en el coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. Mensaje para los tulueños, ya que usted está proponiendo su nombre para un cargo muy importante a nivel nacional. Bueno, pues yo quiero decirle a la gente del departamento del Valle del Cauca, y sobre todo al centro Valle del Cauca, que no se pierdan esta feria. La feria de Tuluá ha tenido fama, la feria de Tuluá es buenísima. En la feria de Tuluá hay mucho que ver, y estoy haciendo el recorrido, estoy sorprendida de lo lindo que quedó el coliseo, de todo lo que estamos viendo. Volvemos nuevamente a revivir esta época de cuando estábamos jóvenes, de venir a estas exposiciones y ver cosas tan maravillosas. De manera que la invitación es a que nos acerquemos todos este fin de semana a la feria de Tuluá.